Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Ahora buscan meter el balón. Y le pega portería. ¡Lo metieron! ¡Sube el gol al marcador! Eso fue una precisión absoluta. Eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó, fue espectacular. Se pusió una ventaja bien rápido. Valdés. Vitiño. Y va para adelante. ¡Qué buena salida! Le ganó como si estuviera hecho de hule. Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. Se emplea a fondo en el costado. ¡Despega! ¡Impactante cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. ¡Qué buen remate de cabeza hizo este futbolista! ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele! Y juegan hacia adelante. Rodrigo Durado. Pelota al hueco Impresionante disparo Quiñones Álvaro Fidalgo Busca su delantero Valdés Le pega desde ahí Otro impacto ¡Qué golazo! Sin duda alguna El más vivo de todos fue él Que aprovechó el rebote perfectamente Hay quienes nacen con estrella Señor Martinoli como su servidor Y otros lamentablemente nacen estrellados Como es su caso Estos muchachos son de los míos Nacieron con estrella Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Cambio de juego Tiene una linda chance de gol Tira el centro Álvaro Fidalgo Quiñones Valdés La agarra de volea El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Arrebete con su juego Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale La mete por ahí Ninguno de los dos equipos Conserva el varón Elegante barrida La sacó tranquila Y con muchísima tingencia Sigue es una buena oportunidad Buscan hacer daño por la banda ¡Es toda buena! ¡Atención con el disparo! Valdés ¡Hay peligro! Ese disparo por poco sorprende a todos Es muy difícil vencer a un portero Que es ¡No lo más! ¡Al descanso dicho árbitro! Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Se han volcado en esta primera mitad Fueron por todas Superaron la adversidad del marcador en contra Y al final lograron la igualada Un partido interesante Y muy agradable de mirar Con los equipos empatados Tras anotar un gol por lado Retomamos las acciones del partido Progreso aceptable por la izquierda Patea de nuevo Está en fuera de lugar Álvaro Fidalgo Valdez Valdez Y acaba de pegar al poste Sale el balón Y llega el momento de hacer cambios Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo ¡Impactó el balón! Por un momento todos aguantaron la respiración Y ahí viene otro cambio más Tiene un largo trazo hacia adelante Recibe el balón Seresta la vuelo ¡Ojo! La de gol Quiñones ¡Qué buena bola la han colocado! El desafío es muy injusto Pero hay falta Buena mano del portero ¡Vaya forma de sacar esa pelota! Fildeó muy bien el balón Y no fue nada fácil Una gran atajada Se apresura para alejar el balón Y va para adelante La defensa tiene que replegarse Aprovecha el espacio abierto Valdez Valdez Están buscando penetrar Rodríguez Aquí hay una posibilidad ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! Y están de nuevo delante ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Tenemos dos cambios a la vez Este podría ser un sonoro golpe en la mesa Están arriba en el marcador por un tanto A veces es más fácil Hacer más goles que defender una ventaja Veremos si también son capaces de hacer esto Y vaya que esta jugada en zona defensiva Cayó como agua de mayo Es espectacular ver un delantero que baja Y defiende de esa manera de vez en cuando A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Intenta filtrar Se esfuerza y sigue corriendo Gran oportunidad que tiene No bueno la cabeza de este tipo Para ese partido Sin dudas con eso tenían el resultado De haber convertido Hubiera asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios Minutos Es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Intenta abrir espacios Puede jugar a los dados O mandar el centro al área Genera la jugada Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Pasa el balón Gran pelota La pelota traspasó la línea Rodríguez Amigos Esta historia ha terminado Sinceramente ha sido un partido fenomenal Gran actuación y emoción a raudales Hasta que lograron culminar la remontada Que voltereta doctor Volvieron de las fauces de la muerte Enormes doctor Han sacado ventaja de cierta complacencia Para reaccionar tan bien como lo hicieron Pero si te ofrecen una oportunidad Para ese entonces Debes estar listo para lanzarte El equipo lo estaba